El Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Marcos gloria a ti señor en aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro a Santiago y a Juan sube aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús Maestro, qué bueno es que estemos aquí vamos a hacer tres tiendas una para ti, otra para Moisés y otra para Elías no sabía qué decir pues estaban asustados se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube este es mi hijo el amado escúchenlo de pronto al mirar alrededor no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos cuando bajaban del monte les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el hijo del hombre resucitara de entre los muertos esto se les quedó grabado y discutían que quería decir aquello de resucitar de entre los muertos le preguntaron ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? les contestó él Elías vendrá primero y lo renovará todo ahora ¿por qué está escrito que el hijo del hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? les digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido como estaba escrito acerca de él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Las palabras del Santo Bastante interesante resulta la temática de Santiago Miren esta carta como nos da parámetros para manejar unas relaciones interpersonales bien definidas claras que nos permitan ante todo tratar a la otra persona con buen tino de tal manera que podamos ver en ellos el rostro del Señor de igual manera son reglas sociales que nos pueden servir para mejorar nuestras relaciones interpersonales en este texto que hemos escuchado Santiago toca dos temas el primero es una sobria y corta amonestación sobre quienes desean ser maestros de la asamblea quienes quieran asumir el rol de enseñar saben que tienen mayor compromiso que los que ellos guían porque será más severo el juicio para quienes son maestros ya que ellos son los abanderados de la conciencia y son los encargados de llevar las directrices de la moral del buen comportamiento y al mismo tiempo ellos son los que exigen a quienes los escuchan poder asumir un comportamiento bien concreto y claro sobre las enseñanzas que el maestro da en medio de una sociedad donde la autoridad moral se ha ido perdiendo donde la credibilidad en los liderazgos está en crisis es necesario poder contar con maestros que estén respaldados por una intachable conducta por eso los líderes de ahora son líderes que no convencen por eso la falta de credibilidad en quienes ejecutan planes se ha ido perdiendo por el incumplimiento y porque han deslindado las palabras de una acción concreta en su vida el segundo tema que toca Santiago que me parece muy interesante es el dominio de la lengua la lengua es un órgano muy pequeño pero un órgano muy peligroso si no se tiene dominio porque dice Santiago el que domine su lengua tiene potestad y dominio sobre todo su ser los hombres nos demoramos unos dos años en aprender a hablar y toda la vida en aprender a callarnos y a ser prudentes Santiago habla de un caballo que se desboca a ver un caballo rebelde como se domina se domina con un pequeño freno ustedes pueden encerrar el caballo en un potro en un potrero y el caballo es inmanejable pero si usted con ese pequeño freno puede controlar un animal salvaje el barco siendo un elemento de transporte tan grande es manejado por un timón que en comparación es uno de los elementos más pequeños pero tiene la potestad de manejar semejante medio de transporte como es un barco esta estructura tiene un pequeño órgano que se llama la lengua si la dominamos tenemos la madurez y la capacidad de ser muy asertivos en lo que vamos a decir dice Santiago que un incendio inicia con una pequeña chispa la lengua puede causar grandes tragedias cuando se inicia con un comentario ¿cuántos dolores de cabeza nos pudiéramos evitar nosotros si controláramos la lengua? si la utilizáramos para alabar a Dios si la utilizáramos para contribuir a una sociedad mejor pero la lengua a veces está más conectada al corazón que representa las pasiones que la misma mente yo pienso y en la misma línea de Santiago que antes de aseverar dar una opinión realizar un comentario tenemos que pasar por el filtro de la mente del análisis crítico para saber si lo que vamos a decir es beneficioso contribuye o por el contrario va a causar dificultades ¿cuántas guerras se pudieran evitar si se controlara la lengua? ¿cuántas dificultades? ¿cuántas confrontaciones sociales se pudieran evitar si controláramos la lengua? ¿cuántos comentarios realizamos en el día? vacíos insulsos ¿cuántos comentarios fundamentados en especulaciones sobre la vida de los demás que son inciertos que no tienen un trasfondo de verdad? es más si tuvieran un trasfondo de verdad nuestro deber es guardar precisamente esos secretos ¿cuántas palabras inoficiosas pronunciamos en un día? ¿cuántas vulgaridades? ¿cuánto lenguaje figurado obsceno vulgar soez ordinario empleamos en el día? un instrumento tan bonito como es la lengua que está asociado a la voz no puede ser tergiversado sino que por el contrario tiene que tener una misión que contribuya a que todos en la vida podamos ser mejores hijos de Dios y mejores personas que bueno que de este texto de Santiago nos pueda quedar una reflexión clara y un compromiso pedirle al Señor que nos ayude a dominar la lengua el Señor manejo muy bien las relaciones interpersonales el Señor no fue imprudente no fue agresivo el Señor siempre habló con la verdad imitemos a nuestro Señor que siempre tuvo el tino la asertividad para dirigir una palabra adecuada para la persona que estaba necesitada vemos en el Evangelio de Marcos el relato sobre la transfiguración del Señor lo que es Pedro Santiago y Juan tuvieron cierto privilegio porque Jesús los llevó a algunos lugares la semana pasada escuchábamos como los llevó a la resurrección de la hija de Jairo no sabemos el Señor porque tenía ese privilegio pero a ellos se les demuestra la gloria y la divinidad de Jesús suben al monte subir al monte representa estar en cercanía con el Señor por eso cuando nosotros entramos en sintonía de oración estamos subiendo a la cúspide de nuestra vida espiritual ya el profeta Daniel hablaba en sus descripciones de el hombre vestido de blanco que estaba sentado en el tren en el en el trono esa blancura de Jesús representa su divinidad Jesús es el hijo de Dios y es allí donde los discípulos ven a dos figuras muy importantes en el antiguo testamento Moisés el caudillo encargado de liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto y tenemos a Elías que es uno de los grandes profetas que marcó precisamente esa misión profética del antiguo testamento los discípulos están contentos se sienten bien claro están contemplando lo que es Jesucristo hecho hombre Jesucristo el hijo de Dios con toda su majestuosidad esto para nosotros también tiene que ser un incentivo porque es un adelanto de eternidad nosotros también de igual manera contemplaremos al Señor y también es una referencia a nuestro bautismo nosotros utilizamos vestiduras blancas el día del bautismo para representar la pureza de nuestra alma y el llamado precisamente a la santidad y acá tenemos la presentación de Dios Padre la misma voz que apareció en el escenario del Jordán con las mismas palabras es mi hijo amado escucharlo es decir le está dando la aprobación a Jesucristo lo está reconociendo como su hijo el que él ha enviado para salvarnos y la orden es imperante escucharlo escucharlo tiene que ser una actitud presente en el día de hoy nosotros ahora escuchamos tantas voces tantas voces que nos confunden necesitamos escuchar al hijo de Dios una escucha atenta activa a las palabras que el Señor nos va indicando para poder conocerlos más a él y conocer más a Yahvé cuando descienden del monte Jesús les hace la observación para que no le cuenten a nadie lo que han visto ellos parece que no han entendido todavía lo que es el mesianismo de Jesús vuelve a indicarles el Señor que tiene que padecer pero tiene que resucitar Jesús les enfatiza la resurrección pero ellos no entienden lo que significa la resurrección ellos se enfatizan más que todo en el momento trágico de Jesús como es la pasión hoy nosotros estamos llamados también a transfigurarnos estamos llamados a vivir como cristianos comprometidos y reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios a escucharlo y a trabajar en nuestro proyecto de vida de tal manera que algún día podamos decir nosotros también en la eternidad Señor que bueno es estar acá que la Virgen nos bendiga